Música Yo siempre he sido muy activa, trabajaba antes en turismo y eso es una actividad muy demandante pero cuando encontré que ya me jubilaba, bueno, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Música Yo había trabajado, siempre he estado activa, yo soy odontóloga, entonces me encontraba perdida en un mundo que no era el mío porque el mío era trabajo Yo me había mudado hace un año o algo así y me enteré que en este sitio había un taller y vine y vi que estaba bailando marinera y dije, a eso voy Música Siempre quise hacer pintura pero nunca tuve ni el tiempo ni la dedicación pero de pronto vi que acá había muchas actividades así que dije, yo voy a probar y vine acá y me metí primero en pintura porque era para mí un reto Música Nosotros hemos formado un grupo muy lindo En realidad somos seis personas que venimos desde los primeros días de memoria y nos hemos hecho muy amigas He conocido a gente muy interesante, tengo un grupo de amigos de acá de la casa del adulto mayor, excelente Somos como hermanas, nos reunimos, nos vamos a los paseos las seis juntas, entonces eso para mí es lo más, para mí lo más sagrado es la amistad Música No solamente ha mejorado mi vida, ha mejorado la vida de todas mis amigas Increíble lo bien que nos hace a todo el grupo Música Yo me siento muy bien, la verdad me siento muy contenta Lo llamo mi regalito, a este edificio lo llamo mi regalito, porque realmente así lo siento Entonces realmente fue una gran oportunidad para mejorar mi vida No solamente mientras estoy acá, también en casa se nota, ¿no? Una persona que está contenta, con mucho optimismo y muy activa, sobre todo eso, ¿no? Yo pienso que estamos bien a nuestra edad, estamos correctas y estoy muy contenta Muy contenta de haber cumplido todas mis expectativas, mis deseos, mis anhelos, que por tiempo, trabajo, no pude hacerlos Música 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 Música